que en Cristo hay victoria y hay vida eterna, bendito sea Dios y más cristianos estuvieran llenos de Espíritu Santo este mundo sería diferente dejaríamos de ser tan pasivos dejaríamos de ser tan suavecitos y comenzaríamos a llevar la victoria a Dios al mundo entero ¿cuántos de aquí tienen Espíritu Santo? levanta la mano por favor ¿y se te nota? que se te note, que se te nota me gusta esa ilustración de un vaso de leche que le ponen chocolate fudge ¿si? y el chocolate fudge hace blup, 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 blup y se va al fondo del vaso de leche ¿qué tienes que hacer? tienes que mover el fudge en la leche y la leche en el fudge, y el fudge en la leche y la leche en el fudge para que ya no sea leche y chocolate sino que leche con chocolate es lo que Dios quiere es lo que Dios quiere que dejes que el Espíritu Santo de Dios, el amor puro de Dios, el amor que traspasa todo, que libera todo, que salva todo, que libera todo, que salva todo te llene de tal manera, que ya no seas tú quien vivas, que sea Cristo Jesús quien viva en ti el poder de Sintra María Santísima, yo soy tuyo Señor aquí está tu esclava haz conmigo lo que tú quieras toda tuya en los buenos tiempos y en los malos, en la salud y en la enfermedad en la vida y en la muerte yo soy tuyo Jesús Gloria a Dios pregunta a la persona que está a tu lado se me nota que tengo Espíritu Santo no pero respóndele respóndele pues yo no se si se denota o No yo no se si se denota o No antes de venir aquí, pero yo sé que desde este momento el Señor va a hablar en ti y se te va a hablar, se te va a hablar bendito sea Dios bendito sea Dios Dios no hace las cosas a media Dios no te ha traído aquí simplemente para que calientes una banca Dios te ha traído aquí para llenarte de pies a cabeza por dentro, por fuera, por arriba, por delante por detrás de la presencia del amor puro de Dios para que salgas por esas puertas a llegar a ese amor a diestra y a siniestra en todo momento de tu vida y los corazones se van a derretir en el fuego de tu amor que viene del Espíritu Santo y un día toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios Aleluya Aleluya le entramaré mi Espíritu Santo sobre ustedes ¿quién quiere un noción de Espíritu Santo esta noche? Señor cuenta porque no todo el mundo levantó la mano sin Espíritu Santo estamos muertos sin Espíritu Santo nunca conoceremos a Jesús sin Espíritu Santo nunca seremos como Jesús porque el papel del Espíritu Santo es llevarnos a unidad con Jesucristo por eso se le llama el santificador el que nos hace santos y el único santo es Jesús el único perfecto es Jesús el único sin mancha es Jesús y es Jesús quien nos invita a través de su Espíritu Santo a venir a Él por eso María desde su concepción estaba llena de Espíritu Santo porque estaba llena de la gracia de Dios la palabra en griego se dice Hecaritomene Hecaritomene la llena de la gracia de Dios y la gracia y el pecado no pueden cohabitar ¿cómo liberarte de tus pecados? llenándote de Espíritu Santo ¿cómo vaciarte? Llevo i i i i